¿Estás ahí copiloto? ¿Has salvo? Uy, esto es peor que el avión Madre, esto es un avión, ¿eh? Madre mía, chaval Aquí, circuito de demás con Carlos al volante de Buenos Aires Me cago en la puta Joder No me traves en esta postura, por favor No, 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 es un ruta aquí, no me cago Vamos ya Madre mía, madre mía Joder, por favor Estamos dando la vuelta, el circuito deあります Esto es, nada, como ya Madre mía Madre mía ¿Qué nos vamos a hablar? ¿Qué nos vamos a hablar? Vamos a ver. Vamos a ser más divertido. ¡Muy bien! Vamos ya, que esto es una locura. ¡Muy bien! Estamos atargándonos a la línea de meta. ¡Qué bueno! ¡Qué locura! Bueno, qué bueno el Carlos. Carlos, como pinotas. Esto ha sido la aventura ya de Montmeló. ¡De Montmeló, Dios mío! ¡Bien! ¡Wow! ¡That was great! ¡Qué bueno! ¡Bien! Bueno, él es Carlos, una máquina. ¡Madre mía, el coche, este es como un avión! Chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Thank you very much. ¡Ey! 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 ¡Que bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Champagne! ¡Suscríbete al canal!